Un importante encuentro se llevó a cabo este domingo recién pasado en la República Popular China, donde participaron miembros del Gabinete Económico con el presidente de la Comisión de Asuntos Financieros y Económicos, así como jefe del Grupo de Amistad de la República Popular China, República Popular Nicaragua de la Asamblea Nacional Songshan. Por parte de Nicaragua participaron Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial, Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua, y Jesús Bermúdez, ministro de Industria y Comercio. Durante el encuentro se abordaron todos los programas y proyectos de cooperación económica y comercial entre Nicaragua y China. Ambas delegaciones acordaron continuar reforzando los lazos de cooperación y amistad basadas en el respeto y beneficio mutuo. Además, reiteraron la defensa del principio de una sola China y han agradecido la atención y prioridad que esta nación asiática brinda para la cooperación con Nicaragua. Sham expresó su firme disposición de trabajar por el fortalecimiento de la cooperación en todos los campos, incluyendo la economía, el comercio, la cultura, educación y el turismo, así como trabajar por la buena ejecución de los programas y proyectos en marcha. Tania Sirias, TV Noticias.